Queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Esto es Ecuador, que es una ventana abierta para presentar en sus hogares lo mejor de nuestro orgullo nacional. A nuestros grandes intérpretes, autores, compositores, ¿por qué no manifestar también a nuestras leyendas, tradiciones y anécdotas que forman parte de nuestra cultura? Pues Ecuador cuenta con una gama bastante amplia, bastante extensa de grandes talentos ecuatorianos. Y esta noche queremos recordar a uno de ellos, queremos recordar a un gran hombre, a un excelente compositor, quien con su inspiración y con su buen gusto de musicalizar los versos, las letras que nacieron de los corazones de excelsos autores, se han entrenado en bellas melodías y han enriquecido los matices musicales de nuestra patria. Él es muy recordado por todo el gran aporte que ha entregado a nuestra cultura. Amigos, con mucho gusto queremos presentar esta noche un reportaje que hemos preparado con todo el corazón sobre este excelente compositor, Don Francisco Paredes Herrera. Sean todos ustedes bienvenidos. Adelante. Nace en cuenta el 8 de noviembre de 1891, Francisco Paredes Herrera. Sus primeras lecciones de música, a sus escasos cinco años, las recibe de su padre Don Francisco Paredes Orellana. Aprende el piano, la guitarra, el armonio y la concertina. Luego se perfecciona con clases de armonía e instrumentación de banda con el padre salesiano Nicolás Basso, sacerdote italiano. A sus 16 años obtiene su primer trabajo como asistente en dirección de bandas militares. Hablar de Francisco Paredes Herrera se lo ha calificado con varios calificativos a él. Se lo dice el príncipe del pasillo, que es uno de los términos más conocidos. También se lo dice el señor del pasillo, también se lo compuso, es decir, se lo conocía como la máquina de hacer música. Era por la exigencia y por la productividad que él tuvo en pasillos. Yo quisiera ser uno de los lazos con que decoran tus radiantes cienes. En 1912 conoce a Don José Domingo Feroz Guzmán, quien le publica sus obras en partituras y en rollos de pianola. En 1913 parte a Zaruma con contrato municipal de formar y dirigir una banda militar por el lapso de un año. Se traslada a Machala en calidad de profesor de música del Colegio 9 de Octubre hasta el año de 1921. A mí me llamó mucho la atención cuando ya edité el libro sobre los compositores ecuatorianos e hice conocer a gente en México, en Televisa, al doctor Escalante, al doctor Flores. Y ellos me dijeron que uno de los compositores más importantes de Latinoamérica, junto a Agustín Lara y otros, era obviamente el cuencano Francisco Párez Herrera. En el año de 1922 se radica en Guayaquil y trabaja para Don José Feroz Guzmán, como director artístico de la fábrica de rollos para pianolas hasta 1928. Ejerce el cargo de docente en algunas escuelas del puerto principal. En 1932 funda el trío Guayaquil, integrado por Francisco Párez Herrera, piano y dirección, Alfonso Calero, tenor y Carlos González, barítono. Con este trío espectacular recorre todo el Ecuador. Y los mejores poemas ecuatorianos están musicalizados por Francisco Paredes. Si es que hablamos de alma en los labios, de Medardo Ángel Silva, por ejemplo, este es uno de los referentes y uno de los íconos de la música ecuatoriana. Cuando uno abre un cancionero ecuatoriano, uno encuentra cantidad de composiciones hechas por este compositor del austro ecuatoriano, y tenemos canciones como el Tuyo, una canción festivalera que ganó en España con los hermanos de Emilio Naranjo en 1964, en primer lugar. En 1936 contrae matrimonio con Doña Virginia León Barrera, quien fue su musa inspiradora de la mayor parte de sus obras. Sus composiciones han sido grabadas en sellos prestigiosos como la RCA Víctor, CBS, Columbia, Fermata de Argentina, Aguilar, IFESA, Granja, Rondador, entre otras. También el alma en los labios, unamos los corazones, vamos linda, etcétera, etcétera. Me cansaría de decir canciones que todo el mundo ha escuchado, como el famoso juencano Francisco Paredes Herrera. Él realizó su obra artística, lo hizo en Guayaquil sobre todo. Subro y lloro por tu amor, y para mí la vida es cruel, que ya no puedo más vivir. La inmensa productividad de música que él compuso se lo tiene grabado como en 3.000. Algunos historiadores dicen que llega a 3.000, otros dicen que sobrepasa los 2.000, pero más o menos en ese género está. Él no solo compuso pasillos, sino también compuso pasacalles, albazos, san juanitos, top trops, one steps, y un poco de ritmos distintos que fue componiendo, y que inclusive cantaron algunos artistas extranjeros, como por ejemplo Libertad Lamarque, la Argentina, ya cantó alguna canción de esas. Pese a lo popular de sus composiciones y el éxito que éstas tenían, de todas las menciones honoríficas que ganó Paredes Herrera durante su trayectoria de compositor, a más del título ganador del Festival Español, solo utilizó el conferido por el Ministerio de Educación, en que se lo declara profesor de música a nivel escolar. Nuestro compositor, Orgullo del Ecuador, fallece en Guayaquil el 1 de enero de 1952. Su obra artística lo hizo en Guayaquil sobre todo, murió en 1952, pero el alcalde anterior de Cuenca trajo los restos, se pusieron de acuerdo con el alcalde también de Guayaquil, y se trajo los restos de Guayaquil y reposan ahora en el cementerio municipal de la capital, Azuaya. La personalidad y sabiduría de este gran compositor ha influido para que sea muy respetado, valorado, admirado y querido por todos. Grandes artistas, nacionales y extranjeros han interpretado su música, sus obras, y por haber llegado a las entrañas del alma, se le conoce como el príncipe del pasillo ecuatoriano. Muchos otros lo catalogan como una máquina de hacer música. Lamentablemente, este gran compositor, que es Orgullo del Ecuador, ya no se encuentra con nosotros, pero sus obras, su música, se han quedado plasmadas en nuestra memoria, porque perdurará por siempre en nosotros, en las nuevas y en las futuras generaciones, su arte, su talento y su recuerdo. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y revivir páginas inolvidables de nuestro pentagrama musical ecuatoriano.